bueno seguimos con los tutoriales de adobe photoshop cc 2021 en esta oportunidad vamos a diseñar este portal de facebook para el cual vamos a crear un nuevo espacio de trabajo vamos acá donde dice archivo hacemos clic nuevo y vamos a ir a esta pestaña donde dice guardado allí ya lo tengo guardado las medidas exactas y dice portal de facebook anchura colocamos 22,25 centímetros altura 8,75 centímetros una resolución de 300 modo de color rbg presionamos ok crear ahí lo tenemos nuestro espacio de trabajo y podemos observarlo vamos a desbloquear hacemos clic ahora vamos a ir herramienta de rectángulo aquí lo tenemos hacemos clic y vamos a hacer clic rectángulo hacemos clic acá un clic y aquí donde dice anchura vamos a colocar 17 0 6 píxeles colocamos 17 0 6 píxeles altura colocamos vamos a borrar este 100 que viene por defecto vamos a colocar 10 34 10 34 presionamos ok para validar esa acción ahí lo tenemos vamos a ir acá allí vamos a cambiar de color hacemos doble clic en este icono un color cualquier color 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 negro ahí lo tenemos vamos a arrastrar está acá más o menos por aquí lo vamos a centrar seleccionamos los dos con gif hacemos clic y vamos a ir a esta pestaña y ya está en el centro está un poquito más arriba esto lo hemos hecho con objetivo de saber qué partes donde se va a mostrar en los dispositivos móviles todo esta parte lo que vemos el rectángulo negro es donde se va a observar en dispositivos móviles y todo lo que está con blanco se ve en los ordenadores bueno aquí vamos a crear las reglas las guías inteligentes arrastramos acá y vamos a soltar allí otra guía inteligente colocamos allí presionamos enter para validar esa acción ahora sí podemos esconderlo ya ahí lo tenemos todo esto lo que está dentro de la guía entonces ahí es donde se va a observar correcto entonces empezamos a diseñar vamos a ir ojo los materiales que vamos a utilizar para este diseño los estaré dejando en la descripción del vídeo ahí es donde van a poder descargarlo correcto entonces vamos acá a nuestro carpeta de herramientas vamos a arrastrar este fondo arrastramos y soltamos en photoshop presionamos enter para validar esa acción ahí lo tenemos lo vamos a cambiar de ángulo cambiamos vamos a cambiar ahí me aparece correcto presionamos enter para validar esa acción vamos a estar más o menos allí presionamos enter para validar esa acción ahora vamos a ir a nuestro diseño original y vamos a arrastrar esta foto que tenemos vamos a arrastrar y soltamos acá presionamos enter para validar esa acción ahora vamos a hacer vamos a ir a la herramienta de elipse hacemos clic elipse hacemos una elipse más o menos de ese tamaño presionamos enter para validar esa acción ahí lo tenemos vamos a la herramienta mover este elipse vamos a bajar detrás de la foto y esto escondemos un momento y esto lo vamos a arrastrar más o menos acá si me parece correcto allí cosa que no nos pasemos de la línea de nuestras guías inteligentes y ahora sí lo vamos a poner visible presionamos allí y vamos a hacer clic derecho y nos va a hacer la opción crear máscara de recortes ahí lo tenemos y podemos acomodar más o menos allí y me parece correcto presionamos enter vamos a arrastrar hacia la izquierda un poquito más o menos allí presionamos enter para validar esa acción ahora vamos a ir donde dice elipse vamos a ir a los trazos vamos a opción de fusión vamos a trazo hacemos clic y me parece correcto ese un trazo un tamaño de 3 un color blanco presionamos enter para validar otro trazo vamos a colocar si me parece correcto ese color un código de color 54 de 8f presionamos enter para validar un tamaño de 25 píxeles correcto presionamos ok para validar esa acción ahí lo tenemos podemos hacer recorrer cosa que no pase de esta línea de las líneas inteligentes seleccionamos los dos tanto la foto y elipse y vamos a arrastrar hacia la izquierda más o menos allí presionamos enter para validar esa acción ahora nuestro fondo de la misma forma vamos a arrastrar más o menos hasta allí me parece correcto allí presionamos enter para validar esa acción ahora vamos a ir a herramientas rectángulo hacemos clic acá y nos sale la opción herramienta rectángulo y vamos a hacer un rectángulo de ese tamaño me parece correcto lo vamos a bajar hacia abajo y me parece correcto esto lo vamos a subir encima de la foto ahí tenemos vamos a cambiar de color hacemos doble clic en este icono doble clic y vamos a colocar un color si me parece correcto ese color un código de color 999 de 9 bb de presionamos ok para validar esa acción que hemos realizado ahora vamos a cambiar el color de fondo hacemos clic donde dice capa cero hacemos clic y vamos a ir opción de fusión y vamos a ir donde dice superposición de colores hacemos clic vamos a colocar un color un código de color f1 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 presionamos ok para validar esa acción ok para validar esa acción y lo tenemos nuestro diseño y lo vamos a arrastrar los textos para no demorar mucho para que el tutorial no sea muy largo arrastramos desde nuestro diseño original vamos a arrastrar de texto donde dice rally producciones arrastramos y lo vamos a colocar acá ahí me parece correcto presionamos enter para validar esa acción nuevamente vamos a ir acá nuestro diseño original vamos a arrastrar esta pluma y el nombre 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 ahí lo tenemos y lo arrastramos más arriba un poquito más arriba ahí me parece correcto presionamos enter nuevamente vamos a ir y vamos a arrastrar esta línea segmentada el icono de telegram lo arrastramos y lo soltamos acá más o menos por ahí si me parece correcto por ahí presionamos enter para validar esa acción nuevamente volvemos a nuestro diseño original y vamos a arrastrar los iconos de redes sociales aquí tenemos en una carpeta presionamos control c hacemos clic acá y presionamos control b esto lo vamos a subir hacia arriba allí soltamos y arrastramos acá donde está nuestro telegram ahí me parece correcto presionamos enter para validar esa acción entonces ahí lo tenemos nuestro diseño para el portal de facebook bueno espero que de alguna forma les ayude ojo vuelva a recalcar todos los materiales que estamos utilizando para este diseño estará en la descripción del vídeo ahí es donde van a poder descargar bueno que dios los bendiga y bendiciones